En cuestión de segundos, para que se ordena la partida, arrancan las participantes de la Copa Blondie, temporada oficial del 95, la alargada es pareja, de inmediato Coplera, Milady, van a luchar, la delantera destaca Milady sobre Coplera y Úrsula que avanza por el centro, seguidamente viene metiéndose Cuyagua pegadita a la baranda, luego Chaplin Pan, enseguida My Little Dolly cierra Alia, del primero al último lugar, hay unos nueve cuerpos, vienen a pasar los primeros 400 metros en la Copa Blondie del 95, Milady por dentro, domina atacando Úrsula por la parte exterior, en el tercer lugar viene Coplera en el cuarto puesto, viene metiéndose Cuyagua, seguidamente Chaplin Pan, luego My Little Dolly y Alia sigue en el último lugar, del primero al último, ocho cuerpos y medio en 22 segundos y dos quintos, los primeros 400 metros, Milady por dentro, Úrsula por fuera, luchando la delantera con Coplera en el tercero, Cuyagua viene al cuarto, el quinto, My Little Dolly cuando están girando la última curva, e ingresan en plena recta final en la Copa Blondie del 95, mejora considerablemente My Little Dolly por fuera, Úrsula por la parte central, dominando la prueba, My Little Dolly a la carga, y cae Coplera por el centro también, My Little Dolly de viaje, asume el liderato, Coplera por el centro, con Úrsula luchan la segunda posición, My Little Dolly domina la Copa Blondie del 95, y se creció, My Little Dolly lejana, My Little Dolly, ganó My Little Dolly la Copa Blondie del 95, segunda coplera, tercera Alia, cuarta Úrsula, quinta Cuyagua, sexta Chaplin Pan, en el séptimo, Milady, corrieron siete.